Voy a cantar una historia que hace mucho sucedió Como nuestro continente de habitantes se pondró Dicen los historiadores que de Asia emigró Peregrinos, aborígenes, parió y Dios los llamó Peregrino, busca la felicidad El camino, hasta allá te guiará Por el estrecho de Perín, por ahí fue el que cruzó Pues la tierra estuvo unida o la mar se congeló Y unos fueron hacia el este y otros siguieron al sur Mucho rumbo hacia occidente, hacia el norte fuiste tú Peregrino, busca la felicidad El camino, hasta allá te guiará Y así nuestro continente de habitantes se pondró Porque tuvieron motivos que al migrar los impulsó Y es en busca de alimentos que más que fuese mejor Los ciertos que aquí vinieron se quedaron hasta hoy Peregrino, busca la felicidad El camino, hasta allá te guiará Y la historia continúa Y la historia continúa, no creas que se terminó Porque miles de personas que buscan algo mejor Y se vienen a la América Y se vienen a la América, le comendan dos adiós Pues aquí hallarán la paz Que su pueblo no les dio Peregrino, busca la felicidad El camino, hasta allá te guiará Peregrino, busca la felicidad El camino, hasta allá te guiará cosmic Cordillo, busca la felicidad Fecha la felicidad graduates De la historia de mi Gran de youtube spezt